El colorido y alegría de las danzas puneñas se trasladaron a Palacio de Gobierno para lanzar la fiesta de la Candelaria 2010. En la cita el jefe de estado fue nombrado como padrino de la festividad y en respuesta este se comprometió a ceder de forma gratuita el estadio Torres Belón de Puno. Con la participación del presidente de la república, los cinco parlamentarios puneños, el presidente del Instituto Peruano del Deporte y Delegaciones de Danzas Puneñas, se realizó el lanzamiento de la festividad Virgen de la Candelaria 2010 en el patio del Palacio de Gobierno. En esta ceremonia la presidenta de la Federación Regional de Folclor y Cultura de Puno hizo de conocimiento del jefe de estado que el pueblo puneño lo había nombrado padrino general de la fiesta y le pidió mayor apoyo a la cultura viva altiplánica. Señores danzarines, hermanos de Puno, los que han viajado más de 24 horas para llegar hasta acá, a Lima, a la casa del presidente, a la capital de la república, a mostrar nuestro arte, a mostrar nuestra cultura. En retribución a esta designación, el presidente Alan García Pérez anunció que dispondría que no se cobre por el uso del estadio Enrique Torres Belón para los concursos de danzas y que pondrá a disposición de la prensa nacional y extranjera un avión para transportarlos a Puno y de esta manera conozcan esta vastuosa manifestación cultural. Quisiera desear que este año el fervor sea creciente y la asistencia nacional, todos los que quieran ver en profundidad y multiplicado por mil esto que ahora vamos a ver, o por mucho más, tienen la ciudad de Puno abierta a su visita, cadurosamente receptiva. Finalmente se realizó una demostración de danzas puneñas, en la que el mismísimo presidente no dudó en participar. La fiesta terminó en la Plaza Mayor, donde una gran cantidad de personas apreciaron y disfrutaron de esta exhibición.